Como una final más que tenemos que ganar para sacar el sabor amargo que quedó del partido pasado contra Progreso, que no pudimos lograr la victoria. Y nada, una semana larga, como decís, que sirvió para despejar un poco la ciguilla partido que veníamos trayendo y bueno, encarar otra vez esta ciguilla que se nos viene ahora. Por lo que pudiste ver de defensor, ¿qué tipo de partido te esperás? Un partido muy duro, es un equipo que hace tiempo viene haciendo las cosas bien, que es un rival muy duro y bueno, apuesta a pelear arriba, así que nada, espero que se dé un partido lindo y que nos llevemos la victoria a nosotros. ¿Te da cierto plus saber conocer las dos veredas? No, por ahí conozco a los jugadores, el estilo de juego, pero no, hoy por hoy es todo muy cambiante, han cambiado algunos nombres también, más allá de que le diga la misma, así que nada, aprontaremos el partido como lo diga el cacique y bueno, lo saldremos a jugar. El haber perdido con progreso, ¿aumenta responsabilidad? Y sí, porque perdimos la punta, veníamos primero, al haber perdido el fin de semana hizo que dos equipos nos pasaran, así que bueno, defensor ganó, también está cerca, así que tenemos que ganar para ver si podemos lograr la punta y si no, seguir peleando de arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!